Todo el mundo va a trabajar, lleva a los chicos al colegio, por eso mantener las velocidades máximas, mantener y sobre todo respetar la señalización, bajar la velocidad, ¿no? Hay horarios picos y rutas que complican también la situación. Bueno, estás dando en el clavo, Mari. Mirá, acá vamos a estar mostrando esta imagen. Es en el mismo lugar, tenés que decir. Esto es en el mismo lugar, se estaba haciendo el informe por parte de Cristian, los chicos del equipo se quedaron trabajando en el lugar y empezamos a ver esta situación. Miren, esto es gravísimo. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque en vez de tener que hacer el retorno necesario, que es ir hasta el supermercado, lo digamos, al chango, tenés que dar la vuelta en la rotonda y de ahí tomar la colectora. Para eso están los derivadores. Para eso están los derivadores, exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Mirá, y van llegando cada vez más motociclistas. Sí, se ve que es habitual que lo hagan, este cruce. Bueno, fíjate vos. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Cruce de ruta. En este momento, cruce de ruta. ¿Qué es lo que pasa? Vos cuando venís en el sentido norte-sur, en ese lugar vos venís en una curva que no tenés visibilidad a la salida de la curva, que es lo que sucede. Te encontrarás a tu izquierda con una serie de motociclistas tratando de cruzar por delante de tu vehículo. Imagínate que a ese lugar vos llegás en una velocidad media, mínima de 80, máxima de 110. Es lo que dicen las leyes. Imagínate si te encontrás a tu izquierda, por delante de tu vehículo, un motociclista cruzando y vos tenés a tu lado, por ejemplo, a ese colectivo amarillo que veíamos pasar. Pasó, claro. Y el motociclista no puede calcular. A veces no podés calcular la velocidad con la que viene un vehículo. No es lo mismo que un camión, que un colectivo. Peatón. O sea, no solamente en la moto, sino también de a pie. Algo que es gravísimo. Esto no se puede hacer. No se puede cruzar una ruta por donde los vehículos circulan promedio a 100 kilómetros en la hora para por 9 metros ahorrar una vuelta que tenés que hacer. Eso vale tu vida. Y bueno, es la irresponsabilidad también de nosotros los conductores en muchos casos, ¿no? Eso vale tu vida. Hay que respetar la señalización, las leyes de tránsito y también los derivadores que están hechos para eso. Claro. O sea, mostramos ese lugar de Jujuy muy complicado en el momento de la hora pico que es la unión de la gente que viene desde Alto Comedero por la ruta 9, ingresa al lado de la casilla a donde ahora está la policía. ¿Y los controles? Viene la ruta 1. Ahí está la policía. Y los controles, mira, viene la ruta 1, está saliendo para las 66, horario pico, todo el mundo sale relativamente tarde y llega a ese lugar muy complicado. Y te encontrás con esto. No hay manera que el kilómetro 1689 no sea el lugar más peligroso de la Argentina. ¿Por qué todos salen tarde? No, no hay que generalizar. Lo que sí es complicado el lugar, el horario y todo. Hay un montón de gente que sale tarde. Salen tarde, Maris, llegan todos a gran velocidad a ese lugar. Yo creo que lo que hay que, claro, no todos, lo que hay que apuntar es la irresponsabilidad de estos conductores de moto. No pueden hacer eso. Ahí sí podría haber controles, está bien. Siempre decimos, los controles existen, pero no podemos tener una persona al lado, cada uno que nos diga esto no se hace. Exactamente. Si vos sabés, cuando fuiste a sacar tu carnet para manejar la moto. Y estás hablando de tu vida. Estás hablando de tu vida. Que vos a esa maniobra no la podés hacer. O sea, no es que no te enseñen, no es que no haya educación vial. Hoy es un libro para sacar el carnet que vos tenés que ir a rendir. Ahora, ¿cuánto vale tu vida y cuánto le echás a perder la vida al que te atropella? Tal cual. Tal cual. Algo totalmente evitable. Vos sabés que en los países desarrollados, alguien que hace esa maniobra se lo tilda por la ley, intento de suicidio. Intento de suicidio. ¿Por qué suicida la maniobra? Yo le quitaría el carnet. Bueno, pero sucede un incidente de tránsito donde se atropella a alguien y vos venís con un vehículo atropellando a esa moto, a ese peatón, sos el culpable, tenés juicio, por más que sea un accidente culposo, todo lo que vos quieras, pero tenés sobre tus espaldas que concurrir a tribunales, contratar un abogado. Bueno, la verdad es el mundo que se te viene abajo. Exacto. Por alguien que no cumple las leyes de tránsito como tiene que ser. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar.